Barujatá, Donay, Elohein, Omele Haulam, B'shéadó, Yashua HaMashiach, Ledaver Wajakodiz, Ledaver Melidatam, Todrava, Yashua HaMashiach, Kavula HaVa, Omen, Be Omen. Siéntense, por favor, amado Sahim, su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quejila, Congregación Hanabes Shalom, Gozoy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar y copiar y regalar también. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de la vaca 2, y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el tema, bendito es la vaca 2, con el tema de Baicra, de Levítico, y vamos a ir hacia el capítulo 15, lógico, el tema de ayer ya quedó filmado, en un par de días, lo tendrás ya en YouTube, en video, y en la página de internet en audio. Entonces vamos hacia, el tema de ayer fue Levítico 14, vamos a Baicra, capítulo 15, bendito es la vaca 2. Vamos a aprender muchas cosas hoy, amén. ¿Tienes hambre de la Torah? Aleluya. Nuestro amado Ag va a ir leyendo y en cuanto sea necesario iré interrumpiendo, no por falta de respeto, lógico, para poder ministrar. Empiezo así, pausadamente, mi amado Aglardo, Levítico 15, Baicra 15. Homén. Habló Yahweh a Moshe y Aarón diciendo. Hasta ahí nada más. Por eso se llamaba Baicra, y él llamó, y él dijo, si tú ves en cada uno de los capítulos, y habló Yahweh, y habló Yahweh, y habló Yahweh, y habló Yahweh, ¿a quién? A Moshe. Por eso se llama Levítico, Baicra, y él llamó. Sigue el dosag. Hablar a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón cuando tuviera flujo de semen, será inmundo. Subrayen este a su completo, y ahorita voy a explicar, porque ha habido mucha confusión sobre eso. Sigue el tres. Y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostara el que tuviera flujo, será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Así mismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviera flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmunda hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavará con agua sus manos, lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo, será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará siete días de su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. En ningún momento la Torah habla de que sea semen, aunque está traducido acá como semen, en ningún momento habla de una eyaculación normal, en ningún momento habla. Es muy importante que noten esto, miren, amados preciosos. Dice el verso 8, y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre el que cabalgara, el que tuviera flujo, el que tuviera, o sea, que está teniendo. Entonces, pongan amados preciosos, por favor, y hermanas, es muy importante para que no, no, porque a veces se hacen juicios sobre las personas, sin saber Torah, y entonces cuando la persona se maldice, pongan así, por favor. Número uno, se refiere a enfermedades, no a una eyaculación. Se refiere a enfermedades, no a una eyaculación. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿para qué graba usted, Roe, los temas de guardador del pacto? Esa es una situación especial en cuanto que si alguien tiene contacto con pornografía, etc., probablemente derrame en tierra. Pero derramar en tierra es una cosa, y tener flujo es otra cosa. No sé si ya no, ¿sí? Aleluya. Porque vamos, dice, y toda montura sobre que cabalgara, el que tuviera flujo, o sea, no todo el tiempo va a estar eyaculando, eso es lógico, parece una cosa morbosa, pero no lo es, es creación del Eterno. La semilla que el Eterno, si quieren ponerle como número dos, la semilla que el Eterno creó para que podamos tener hijos, no es inmunda. Ahora, no se está refiriendo a semen, hermanos, por favor, porque sobre eso ha habido muchas cuestiones en cuanto que si una persona, vamos, eyacula por haber tenido sueños eróticos, etc., ya lo ministro lo que tiene que hacer, según la bendita Torah, y está grabado, se tiene que levantar la persona, se tiene que lavar, se tiene que pedir perdón y decirle al Eterno que no quiso hacer eso voluntariamente, pero vamos, lógico, si está expuesto al pecado, en eso va a caer. Si se está exponiendo a ver mujeres en la calle, eso va a caer. Si ve televisión, películas pornográficas o revistas pornográficas, en eso va a estar cayendo, está en el pecado. Entonces, aquí en este capítulo 15, ¿sí lo anotaron que no se refiere a enfermedades? ¿Sí lo anotaron? Perdón, que no se refiere, o sea, que se refiere a enfermedades. ¿Umen? Quedó claro que se refiere a enfermedades, se refiere a enfermedades. Repite conmigo, se refiere a enfermedades. Ahora, ahora fíjense muy bien. Hay una enfermedad que se llama blenorragia, con B grande, o gonorrea, causada por unos microbios que se llaman gonococos. Estos microbios tienen esa forma de cocos, como si fueran cocos, son microscópicos, lógico, porque por eso dije que son microbios. No se ven a simple vista más que con un microscopio. Y esa blenorragia es a lo que se refiere acá. Y o cuando menos a alguna de esas enfermedades que causa flujo. Porque no está hablando de una eyaculación, está hablando de flujo continuo que tenga un varón. Anótalo. Se está refiriendo a flujo continuo que tiene un varón. Porque la eyaculación solamente es una vez. Bueno, pero aquí está hablando de que el que está teniendo constantemente flujo. Bueno, ¿qué es la blenorragia? Sino una enfermedad de la uretra. Uretra prostática, membranosa, vulvar y peniana. Son cuatro uretras. Es una sola, pero esas son las partes, digamos. Y entonces esta persona va a estar destilando constantemente flujo. Y el problema, anótenlo, es que llega a obstruir la uretra. Llega a obstruir la uretra. Entonces a eso se refiere en la Torah. Se refiere a enfermedades y llega a ser tan espeso este flujo. Que llega a obstruir la salida inclusive de la orina. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De una enfermedad venérea. Recuerden que el español tiene muchas expresiones. Enfermedad venérea porque viene de Venus, que era la diosa del amor, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejémoslo así. ¿Sí queda claro? Enfermedad venérea es una enfermedad causada por relaciones sexuales. Entonces, generalmente con prostitutas, etcétera, con homosexuales y demás. Todo eso vamos a hablar en Levítico 18. Ahora, esta enfermedad es tan tremenda que anteriormente, déjenme platicarles algo. Hace muchos años teníamos que, llegaban los enfermos con obstrucción. Y entonces teníamos que poner unas sondas de metal. No eran como las sondas de ahora, eran sondas de metal en la uretra para que el enfermo pudiera orinar. Posteriormente salió la sonda Nelaton, la sonda Foley, y entonces ese tipo de sondas, lógico, son, lo voy a decir tal cual así para que se entienda, de plástico, pero flexible. Es de lo que están hechos los guantes de cirujano. Entonces, con jalea ya se puede poner, etcétera. Es una enfermedad muy penosa. Y antes se utilizaba permanganato de potasio para matar esta enfermedad. El paciente pegaba de gritos cada vez que se ponía el permanganato de potasio en la uretra a través de la sonda metálica para poder abrir. Si un cirujano no era suficientemente capacitado para poner este tipo de sondas, perforaba la uretra y el paciente, no es para risa, el paciente después podía orinar como regadera. Es decir, con muchos chorros porque ya el médico había perforado la uretra. Entonces, era una enfermedad, es una enfermedad muy penosa. Ahora ya no se trata con todo lo que yo te dije del permanganato de potasio, poner una sonda de metal. Ahora ya llegan los pacientes, se les inyecta un antibiótico específico y entonces se mata la enfermedad. Pero el problema de la obstrucción puede seguir. Y eso sí necesita cirugía urológica especializada. Es una cirugía muy especial esa, por así decirlo. Entonces, se está refiriendo a enfermedades, uno. Dos, no se está refiriendo a una eyaculación. Que no quiere decir que están mal grabados los audios de guardador del pacto. Eso, tenemos que guardar el pacto. ¡Aleluya! Aquí se está refiriendo a una enfermedad venérea, que se llama blenorragia o gonorrea. ¿Sí lo anotaron? Tú dirás, a mí no me interesa eso, no soy médico. Aprende, aprende. Mientras más aprendamos es mejor. Bendito es el abacados. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, las personas que tienen blenorragia, es decir, que es un castigo divino, ¿eh? Porque las personas que tienen blenorragia, aunque no se está refiriendo a una eyaculación normal, pongan atención, ahora voy más a profundidad. No se está refiriendo a una eyaculación normal, se está refiriendo a una enfermedad como tal venérea. Una enfermedad por hacer sexo ilícito. Ahora, anoten esto. Los pensamientos de lascivia, lascivia quiere decir que querer tener relaciones sexuales con esta, con esta, con esta, con esta, o en caso de la mujer, querer tener relaciones sexuales con este, con este, con este, con este. Eso es un pecado horroroso porque está inmiscuido ahí, demonios. En las obras de la carne que explica Shaul en Gálatas 5, explica sobre la lascivia. Y la lascivia es eso, querer tener relaciones sexuales con varias mujeres o con varios hombres. Esto hasta la fecha existe y eso también fue un, un, por lo tanto vino juicio contra el imperio romano, eso vamos a platicarlo después, por las clásicas orgías y los clásicos bacanales. Pero todo eso lo mueven demonios. Los demonios quieren satisfacer sus deseos que no pueden satisfacer, para abundancia, porque son espíritus, y entonces toman a un cuerpo humano y hacen ese tipo de cosas. Para los que tuvieron ese tipo de problemas demoníacos, se te hizo la liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, se fueron los demonios, no los busques otra vez. Porque si salieron 10, vendrán 70. 7 llegan otra vez, va a ser bastante peligroso para ti. No lo busques, no lo busques, no lo busques. Ahora, en el caso del 16, miren, voy a leer aquí, dice el 13, cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días después de su purificación. Te das cuenta, no está hablando de una eyaculación, porque si no, para los varones casados, cada vez que tuvieras relación con tu esposa, entonces tendrías que purificar 7 días después de que saliera la última gota de semen. No está hablando de eso, está hablando de una infección. ¿Queda claro? Sí, si aprendiste de otra forma o tenías el concepto de otra cosa, ahorita bórralo, es a lo que se refiere. Porque si no, vuelvo a repetir, después de cada relación sexual que el Eterno permite, como un regalo, bendito es el abacados, tendrías que esperar hasta que saliera la última gota de semen y tendrías que estar purificándote 7 días y después de eso tu migbe no está hablando de eso, está hablando de una infección. ¿Queda claro? ¿Sí quedó claro? Perdón que a veces repita dos o tres veces, eso es lo ideal, porque luego hay hermanos que dicen, el roe dijo esto y yo no dije ninguna cosa semejante, digamos, por así decirlo. Entonces dice, lavará sus vestidos y lavará su cuerpo y en agua escurriente será limpio. Y el octavo día tomará dos tórtalas o dos palominos y vendrá delante de Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión y los dará al Cohen. El Cohen hará del uno ofrenda por el pecado, no es pecado tener relación sexual con su esposa. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Sí? Y del otro holocausto, el Cohen le purificará de su flujo delante de Yahweh. Está hablando de una infección. ¿De qué está hablando? ¿De una qué? No es de una eyaculación normal. Ahora, cuando el hombre hubiere, dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o todo pie sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Aquí se está hablando de una relación, de una eyaculación. ¡Aleluya! Es muy diferente, es muy diferente. En el caso, dice, específico del 15, dice, cuando el hombre tuviera este flujo, este flujo, este flujo, hará esto, 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 esto. Ok. Pero está hablando en el caso del 16, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayera la emisión del semen se lavará con agua. Y será inmundo hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundo hasta la noche. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días y entonces entramos al mikveh de lo que es la mujer. Y ahorita voy a explicar. Ahora, ¿qué conclusión sacamos de todo esto, de la primera parte, digamos, de este capítulo 15? Dice, uno, que es por enfermedad. Dos, no es una eyaculación normal. Tres, aunque no es una eyaculación normal, sino es una infección, toda infección, en este caso de este tipo, es por castigo. De hecho, todas las enfermedades vienen por el pecado de Adán y Eva. Pero en este caso, Adán y Java, En este caso, se está refiriendo a una infección. Ahora, los pensamientos de la civia provocan que los shamaín, el abacador, se enoje y envíe un juicio sobre esta persona. Y esa es la plenorragia. Hasta la fecha, sigue habiendo muchos enfermos con plenorragia o con gonorrea y sufren lo que, por así decirlo, tú no te imaginas. Yo los veo como médicos y es muy penoso estar viendo este tipo de enfermos, cómo sufren por haberse ido y acostado con una prostituta y estar cinco minutos. Tienen una consecuencia de toda una vida con esta infección. Porque vuelvo a repetir, hay antibióticos muy específicos, no voy a decir el nombre ahora, que matan rápido estos microbios del gonococo como tal, pero el problema es la secuela que deja la infección, la secuela. Ya no va a tener flujo, pero va a tener problemas para orinar, etc. y va a tener necesidad de una cirugía urológica. Generalmente es cuando se repite una o dos o tres gonorreas, pero muchas veces con un solo cuadro de gonorrea, tiene problemas el paciente. Entonces, anótenlo que sí es realmente una infección, no es. Ahora, en el verso 16, dice, Cuando el hombre tuviera emisión de seme, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Ahora, pongan 15, 16, para que se entienda. Polución por motivos involuntarios. Y ahí es donde viene el guardador del pacto. Lo primero es infección y aquí ya no. En el 16 es polución por motivos involuntarios. ¿Sí lo anotaron? Es una polución de semen, sí es una, se le dicen, por motivos involuntarios. Nuestros hermanos solteros, los jóvenes y aún los que ya no son tan jóvenes, sobre eso he venido trabajando en el sentido de que el que llegue a una edad cazadera, que lo haga. Que lo haga. No quiera ser San Matín de porres, amado. Porque con todo tu porres te vas al infierno. O sea, dice Shaul que el que tenga continencia, omen, y el que no, se case para que no se queme. ¿Ahora está? ¿Está o no está? ¿Fue inspiración del Ruajacodes? ¿O se le ocurrió a Pablo, a Shaul? No, no. Entonces, el Ruajacodes sabe lo que nos conviene. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya lo vuelvo a repetir, no quiero solterones en la congregación. No quiero solterones, a casarse. A casarse. Ya. ¡Qué gozo! No te estoy diciendo que te vas a ahorcar, amado. Que te cases, que tengas tu esposa, que la ames, pero rápido, ya. ¡Vámonos! ¡Aleluya! ¡Sí! Es muy importante esto porque, vamos, los hermanos, yo sé que se guardan, los kadoshis. Estoy hablando de los kadoshis. Pero siempre, a veces sucede que hay un derramamiento involuntario y ellos sufren. ¿Por qué sufren? Porque ellos me consideran su papá. Espiritual, pero su papá. Y entonces llegan conmigo a la oficina y lloran, me dicen, Roe, tuve una misión hoy en la madrugada y yo no estaba pensando nada malo, no veo pornografía, etc. Yo le pido perdón a la vaca 2, ya hice todo lo que usted dice en los guardados del pacto, pero yo quiero que usted me ayude a orar. Y sufren y lloran. ¿Por qué buscar eso? A casarse. A pedirle a la vaca 2 que te ponga tu pareja. ¡Aleluya! En el caso de la mujer es muy diferente. Soy médico y estoy viejo y sé lo que te digo. O no muy viejo, pero sé lo que te digo. La mujer tiene otro temperamento. Entonces, por favor, varones, hagan caso. Hagan caso. La mayoría dicen, bueno, es que ya viene Yahshua, sí, ya viene Yahshua, jamás ya. Precisamente por eso necesitas la santidad. Se necesita la santidad. Porque si no, entonces, se puede caer en la tentación y eso es lo que reprendemos en el nombre de Yahshua, jamás ya. Pero te toca a ti tomar la actitud. Hace un tiempecito, los hermanos que conocen de esta congregación, yo dije, quiero tener una junta con todos los varones. Y me lleva a todos los varones solteros allá. Al salón de los múltiples. Y entonces, después de esa junta, hubo una de bodas. Si recuerdas. O sea, hicieron caso al consejo. Unos hasta les hacían así las orejas. De gusto. Pero ya están casados. Y bien casados. Entonces, amados, este es otro aviso. Y mira, y es que tienes que comprender que nosotros estamos acá, pero allá hay miles de hermanos que están viendo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Así que en cada congregación, amado Roy, hacer pláticas, yo te puedo ayudar en lo humildemente que yo sé, de medicina, etcétera, cómo ayudarles, etcétera, etcétera. Y vámonos. Y que haya mucha Shiba Brajot. Que gozo, amado. Parece el único gozo soy yo acá. Que haya muchas Shiba Brajot. Que haya muchas bendiciones de boda. Bajo la Juppah. Amén. Aleluya. Entonces, el 16 se refiere a polución por motivos involuntarios. Ahora. Por favor, sigue, amado Aaj, para que yo pueda, en donde me quedé. Amén. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos. Y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos. Entonces, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Bueno, hasta, pongan ahí atención. A ver, a ver aquí todos, pero bien atentos. Hace calor, pero bien atentos. ¿Cuántos hay? Bien. Ahora que estuve yo, bueno, cuando fui a Yerushalayim, yo bajé a desayunar con mi familia al hotel y lógico, pues había muchos gollín porque llegan ahí como turistas a ver las parroquias que hay allá. Entonces, yo veía que llegó un, probablemente era un rabino, un more de la Torah judío ortodoxo y estaba con su clásica túnica negra o su bata, sí, sí, su bata negra. Y entonces, ya que comieron varias señoras ahí, se levantaban, entraban otras, se sentaban ahí, yo dije, a ver qué hace. No para criticarlo, no, 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 no. A ver qué hace, qué actitud tomaba. Entonces, él, él lo que hizo fue esto. Fíjense muy bien. Se ve que ya tenía hambre el varón. Sí, porque se sirvió como 40 jugos. Yo me tomé 20, pero él se tomó 40. Entonces, él llega con su, si han visto la gabardina, como la que traigo. Entonces, él llegó, se quedó mirando el asiento, tal vez hizo una oración, hizo así. Sacudió, y entonces se levantó la túnica y se sentó. Y a empacarle. ¿Qué tal si alguna de esas mujeres estaba menstruando? ¿Cometió pecado? ¿No cometió pecado? ¿Sabes lo que pasa? Póngan atención. ¿Sí captaron? ¿Sí captaron? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que él cree? No platiqué yo con él, pero él, ¿qué es lo que yo supongo que cree? Muchos creen en el Mashiach Yeshua. Y mira, cuando venga Yeshua y toque el Shofar y recoja a sus hijos de los cuatro puntos de la tierra entre ellas mujeres menstruando, y a Yeshua la rescata de la ira. ¿Estén menstruando o no estén menstruando? ¿Sí me doy a entender? Entonces, aquí, ese more de la Torah que yo vi en Jerusalén, de alguna manera, no, ¿cómo te podía decir? No, no fue contra la Torah. Uno, en primer lugar, no se sabe, no se sabe, lógico, qué mujer está menstruando y cuál no está menstruando. Él no se iba a poner a preguntar, y no es cosa de chiste, él no se iba a preguntar a cada mujer, ¿está usted menstruando? En primer lugar, ellos ni se acercan a una mujer. Yo saludaba a los Yehudina ya, pero lógico, a las mujeres no de mano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Igual ellas, hacia mí, o los varones, hacia mi esposa y hacia mis hijas. ¿Qué es lo que sucede? Mira, aquí ya está hablando de menstruación, no está hablando de otra cosa, y entraremos después a lo que es cuando tienen bebé, pero ciertamente recuerda que una mujer con flujo de sangre se acercó a Yahshua y le tocó lo Zip Zip, lo más sagrado. Al mismo Abba Kadosh se acercó y su talit no era como el nuestro. Él todo lo que tocaba lo bendecía y él sintió que salió poder de él. ¿Es así? En ese momento como él ya había venido, no es que él aboliera la Torah, es que le iba a dar la interpretación ya para la Hatzalah, para la salvación, porque en ese momento él se hubiera volteado y él hubiera dicho apedrenla y matenla. Porque en ese momento ella se acercó al sumo Rabino, Yahshua HaMashiach, a un Rabino totalmente kosher, si tú quieres llamarle así, totalmente limpio, puro, no hay nadie como él. Entonces, él es Ragen, él tiene Ragen, él tiene misericordia. En los aviones, cuando íbamos de Amsterdam, de Holanda, para hacia Tel Aviv, igual de Tel Aviv para hacia Amsterdam, o igual de, en un momento dado, de Amsterdam para el Distrito Federal, o viceversa, etcétera, pero más de Amsterdam a Tel Aviv, de Tel Aviv a Amsterdam, en Holanda, cantidad de judíos que les tocaba ya en ese momento la minja y tenían que ponerse los tefilim y no sabían si en ese momento anteriormente en el vuelo se había sentado una mujer con menstruación. Entonces, ¿qué hay? ¿se violó la Torah? ¿no se violó la Torah? Mira, muchos hermanos judíos, o sea, la casa de Judá, si creen que Yeshua es el Mashiach y entonces, no es que se abole la, abolir la Torah, sino que, el Eterno, la lección que nos vino a dar es, que con ciertos mandamientos, Él quiere, Él quiere prolongar su Rajem, Él es bueno, Él es el amor, pero no, no ir más allá, no ir más allá. A ver, vamos a seguir leyendo para que yo pueda ministrar un poquito más. Dice, dice en el 21, a ver, aj, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare, será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Ahora, eso es muy importante, pongan mucha atención, miren, en el caso, por ejemplo, todos sabemos perfectamente bien, y es algo que después quiero hablar más, con más, más amplitud, en Levítico, en el Paikra 18, es que no se debe el varón acercar, tener relaciones sexuales, cuando su mujer está menstruando, no se debe acercar. Las relaciones sexuales, cuando la mujer está menstruando, son abominables ante los ojos del abacador. No se debe acercar a nadie, o sea, no se debe acercar a su marido. Sigue el 25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de su sangre, más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare, será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas, será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia. Subrayen las mujeres, también los varones, porque vas a enseñar a tus hijas, como cohen de familia, que eres casado el 28. Entonces, acabó la menstruación. Cuando fuere libre de su flujo, aquí se está refiriendo a un flujo de sangre, como tal, contará siete días. Pero cuando ya está libre, o sea, cuando ya no tiene menstruación, y después será limpia. Cuando fuere, y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días. Y después, es decir, al octavo día, será el mikveh. ¿De acuerdo? Ahora, al morir Yahshua ha-Mashiach, él rasgó el velo del templo, se rasgó el velo del templo, y recuerden que se rasgó, ¿de dónde hacia dónde? ¿De arriba hacia abajo o de arriba? De arriba hacia abajo. Porque si hubiera sido de abajo hacia arriba, cualquiera lo hubiera hecho en un momento dado, no podría haber llegado hasta arriba, pero sí, por eso lo hizo de arriba hacia abajo, para que se viera que ya fueran los Shamaín, los mismos cielos. ¿Omen? O sea, por orden el Abacadus. Entonces, se rasgó el velo. Ahora, ¿eso nos da motivo a trasgredir la Torah? No, guardarla mejor. Él hizo, anoten, entonces se rasgó el velo, dos, hizo Yahshua, Hamashiach, el sacrificio perfecto para la salvación, y a nosotros nos toca vivir en santidad, porque la Torah no ha pasado. Entonces, a ver, ¿pecó acaso este more de la Torah que yo vi en Yerushalayim, por hacer eso, sacudir? No, no pecó, porque la idea es, mientras no se sepa, no hay pecado, y no quiere decir aquí, que estés culpando yo, el pecado, pero no se sabe. Entonces, él no pecó. Alguien que va en un avión, tampoco peca. si alguien llega a algún lugar, a un consultorio médico, a un consultorio médico, donde van mujeres, que, digamos, se sentaron ahí, etcétera, y tú llegas, y te sientas, ya serías inmundo. Entonces, la cuestión está en que no se sabe quién está en la menstruación, pero cuando se sabe, entonces hay que tener cuidado. Ahora, sobre esto, quiero que las dudas que haya, tanto de los varones, como de las mujercitas, los varones directamente conmigo, no con ningún anciano, conmigo nada más, porque soy médico, y aparte, mesiánico, y aparte, el roe, los varones que tengan dudas, conmigo directamente. Las mujercitas que tengan dudas, con ninguna hermana, directamente con mi esposa. ¿De acuerdo? Entonces, así te vas a evitar, probablemente, muchos sentimientos de culpa que has tenido, sin que seas pecador. O a lo mejor, piensas que eres kadosh, y estás viviendo una vida de impureza, y entonces no conviene eso. No conviene eso. Ahora, en el caso de, aquí la encomienda principal que está haciendo, ya, o en nuestro lojín, es, anoten esto, el creador, el abacados, está ordenando, no le está pidiendo de favor, él ordena, ordenando a Aarón, y sus hijos, que enseñen la diferencia, entre lo sagrado, y lo profano. que enseñen la diferencia, entre lo sagrado, y lo profano. Entre lo puro, anótenlo tal cual, y lo impuro. Y aquí le está diciendo, no, vayas a tener relaciones sexuales, con mujer que menstrua. Entonces, se tenían que sumergir, en agua, anótalo, nosotros sabemos que es el agua de la bendita Torah, en agua pura y natural. Es decir, pero el agua cualquiera es natural, no puede haber agua sintética, se está refiriendo aquí a un agua que corra, que corra, o sea, que esté limpia, que no esté estancada. O sea, que esté limpia el agua, eso es a lo que se refiere, la bendita Torah. Ahora, la pureza, anótelo, matrimonial, es lo mejor para la pareja, y para los hijos, es lo mejor, se puede, o sea, es lo mejor. La pureza matrimonial, es lo mejor para la pareja, y para los hijos. ¿Vamos bien? Ahora, sobre esto hay muchas cosas, porque cuando lleguemos a Levítico 28, te digo que ahí sí, estés bien despierto en ese tema, porque muchas dudas se van a despejar, y si piensas que eres cadosh, y no lo eres, entonces el Eterno te va a exhortar, pero también, si has tenido sentimientos de culpabilidad, por favor, escucha el audio de la culpabilidad, el Eterno ya te perdonó, con tus pecados, pero tenemos que conocer bien Torah, para que seamos, qué hacer, y qué no hacer. Ahora, vamos a, voy a sacar, voy a ir sacando conclusiones, aunque no se ha terminado el capítulo, tú vas a un, a un, digamos, a un transporte público, aquí los transportes públicos, hombres y mujeres, no hay transporte público, no hay transporte público, no hay transporte público para hombres y aparte para mujeres, no lo hay, el Eterno está sabiendo que estamos queriendo llevar la Torah, guardar la Torah lo mejor posible, ¿estamos de acuerdo? ahora, ¿qué hacemos en el caso del transporte? Tomas un taxi, y antes ya estuvo, se sentó una mujer que llevaba menstruación, y tú varón, tomas un taxi, ese mismo taxi, y te sientas, ¿qué haces? ¿te vas a sentir culpable? tú no lo sabes, tú no lo sabes, ni la mujer va a estar gritando, estoy así, así, no, o el chofer ni siquiera se va a dar cuenta, entonces, la situación es esta, cuando venga Yahshua, Hamashia, bendito es su nombre, recibiremos clases de Torah, y entonces ya podremos estar totalmente apartados, si me doy a entender, Amén, ahora, el hecho de que él perdonara la vida de esta mujer, porque le dice, tu fe te ha salvado, recuerda que eran los 12 años de enferma, por las 12 tribus de Israel, si recuerdan esa lección, entonces, taxis, combis, camiones, urbanos, los mismos aviones, los trenes, etcétera, etcétera, entonces, todo el tiempo estaríamos transgrediendo la Torah, las sillas de una Keila, como esta, o allá, todo el tiempo estaríamos transgrediendo la Torah, pero, ¿qué es lo que quiere el Eterno? ¿qué es lo que quiere el Eterno? El Eterno lo primero que quiere es, que se tenga Rajem, ¿qué te parecería? porque eso hay que ser bien claros, porque hay muchos mesiánicos ahorita conectados, y muchos pastores, ¿qué te parecería, Roe, es para ti ahorita, que en la congregación, se pusiera un número de sillas, y dijera, pusieras ahí, para mujeres menstruando, y, que lo hicieras, o que lo hiciéramos aquí también, ¿pero qué te parecería, que tu mujer estuviera en sus días, y también se tendría que sentar ahí? Sería una vergüenza, sería venganzarlo, si el Eterno es amor, ¡aleluya! Ahora, si alguien opina lo contrario, y quiere que se dividan las sillas, y se pongan mujeres menstruando, solamente para ellas, igual aquí y allá, que levante la mano, levanten la mano, hermanas, si quieren que se haga así, levanten la mano, hermanas, si quisieran que se hiciera así, es lógico, porque nadie quiere ser avergonzado, entonces, si el Eterno perdona a esa mujer, nosotros tenemos raje, ¡aleluya! o si hay alguien, que haya algún religioso, no creo, y que diga, sí, que se separen las sillas, mira, en esto, bendito es el Eterno, tengo experiencia, aunque sea un poquito, pero, las señoras más religiosas, que estuvieron en la congregación, o, 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 que aparentaban mucha santidad, son las más religiosas, pero, ellas no les hubiera gustado, esta idea, ¿verdad? de que ellas estuvieran sentadas, y dijera un, un letrero grandote, mujeres menstruando, a ellas no les hubiera gustado, pero, si les gusta la religiosidad, en otras cosas, entonces, y, haríamos las cosas parejo, ¿no? la cosa es que el Eterno es amor, aleluya, ahora, ciertamente, aquí, nos damos la mano, unos a otros, y nos bendecimos, y nos respetamos, de parte mía, así es, y de parte de los caduchinos, de las caduchodas, así es, y, ciertamente, en Israel, a él, los hombres, no le dan la mano a las mujeres, ni las mujeres, a los hombres, pero, quiero que sepan esto, que, que es muy difícil, no imposible, pero si es muy difícil, en una sociedad, con, occidental, con pensamientos occidentales, que si tú llegas, y me presentas a tu esposa, y ella me estira la mano, yo le digo, mucho gusto, y no le estiro la mano, por estar en este lado del mundo, es, como una majadería, es así, lo que ya habíamos platicado, sobre el sombrero, cuando, yo usaba mis gorras, madrileñas, etcétera, y mi papá me decía, hijo, cuando venga, una mujer, etcétera, o alguien de edad, algún anciano, tienes que quitarte la gorra, y volvértela a poner, eso era de un, de chamaco, pues, de jovencito, bueno, pero realmente, para nosotros sabemos, que el tener cubierta la cabeza, es lo correcto, y que si yo traigo mi sombrero, y me presentan a una mujer, no voy a quitarme el sombrero, porque mi papá, ya había sido asimilado, yo no, yo no, yo no, yo no lo critico, digamos, él ya murió, entonces, no es ser flexibles, en cuanto a la Torah, pero si, 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 si quisieran que se hiciera eso, mujeres menstruando, pero vi que nadie alzó la mano, entonces, que el Eterno, por su inmensa, Raheem, nos guarde, Amén, Aleluya, dice entonces el 28, cuando fuere, fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia, sigue del 29 al 33, aj, y el octavo día, tomará consigo dos tórtolas, o dos palominos, y los traerá al cohen, a la puerta del Mishkan de reunión, y el cohen, hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará, el cohen delante de Yahweh, del flujo de su impureza, así apartaréis de sus impurezas, a los hijos de Israel, a fin de que no mueran, por sus impurezas, por haber contaminado, mi Mishkan, que está entre ellos, esta es la Torah, para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo, a causa de ello, ¿te das cuenta? aquí hace la diferencia, aquí hace la diferencia, el 32, esta es la Torah, para el que tiene flujo, una cosa es el flujo, y para el que tiene emisión de semen, ¿sí? son dos cosas diferentes, viniendo a ser inmundo, a causa de ello, para el 33, y para la que padece de su costumbre, y para el que tuviera flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiera, y con mujer inmunda, ahora, pongan mucha atención, a lo que voy a decir, el Eterno está hablando, de Yerushalay, del Bet Hamitash, del templo, esta Kehilah, y las demás Kehilot, el Eterno le plació, que se lance la Torah, desde acá, pero aquí no es Yerushalay, no es la tierra, que el Eterno escogió, vamos, para llevar la Torah, como tal, que fuera la ciudad del gran rey, Tehuacán, no es la ciudad del gran rey, dice aquí, que es Yerushalayim, ¿sí? está hablando del templo, el Bet Hamitash, está hablando de Yerushalayim, entonces, en las congregaciones, donde dicen, las Kehilot, la Kehilot, perdón, mesiánicas, dicen, bueno, ninguna mujer que esté menstruando, puede venir acá, y entonces, resulta que son veinte, en la congregación, pongan mucha atención, son veinte, en la congregación, pero dieciocho, son mujeres, porque siempre las mujeres, son la mayoría, y si, las mujeres, están en su ciclo, no aceptan a nadie, y nada más, está el roe, su esposa, y dos congregantes, no se está refiriendo, a una casa de oración, se está refiriendo, al templo, aleluya, se está refiriendo, al templo, no se está refiriendo, a una Kehilah, de San Juan de los Palos, si se entiende, se está refiriendo, a Yerushalayim, si queda claro, si queda claro, aleluya, sobre esto, yo sé que hay muchas dudas, o a lo mejor, no estás de acuerdo, entonces, al ratito, platicamos, pero vamos, creo que lo, que lo que te expliqué, fue bastante claro, que si tú, tú ves a un avión, entonces, mejor vete de pie, no te sientes, y come, como puedas, parado, si se puede, aleluya, pero aguántate las, no sé cuántas horas, se haga de aquí a acá, o de aquí a allá, son varias horas, entonces, por favor, no se caiga, en una religiosidad, etcétera, etcétera, tú simplemente, yo lo que sí, te recomiendo, es esto, porque está hablando aquí, fuera, y el mueble que tocara, entonces, ya no está hablando del Betal Midash, está hablando de su propia casa, estamos de acuerdo, yo te aconsejo hacer, que, que, que cuando tú te vayas a sentar, o en, en tu caminar diario, de todos los días, hagas una oración así, Abacadus, tú sabes que yo no quiero transgredir tu Torah, en el nombre bendito de Yahshua, jamás sea libre de cualquier contaminación, yo sé que tu sangre me limpió de todo pecado, y si yo me siento aquí, allá, y no sé, Aba, ten rajen de mí, eso sería lo más correcto, antes que entrar en un, en un ortodoxismo, porque si ese more, sacudió, e hizo una braja, no sé si él crea o no crea, que Yeshua es el Mashiach, nosotros tenemos a Mashiach en nuestro corazón, Aleluya, Yashua es su nombre, si con el dieciséis, y dice, habló Yahweh a Moshe, y él llamó, y él dijo, a ver si, Habló Yahweh a Moshe, después de la muerte de los hijos, dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh, y murieron, y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo, entre en el Mishkan, detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube, sobre el propiciatorio, con esto entrará Aarón, en el Mishkan, con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto, se vestirá la túnica, cada dos de lino, y sobre su cuerpo, tendrá calcios de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con el turbante de lino, se cubrirá, son las cadoshín vestiduras, con ellas se ha de vestir, después de lavar su cuerpo con agua, y de la cajilá de los hijos de Israel, tomará dos machos cabríos, para expiación, y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón, el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación, por sí, y por su casa, después tomará, los dos machos cabríos, y los presentará, delante de Yahweh, a la puerta del Mishkan de reunión, y echará suerte a Aarón, sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh, y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón, el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío, sobre el que cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo, delante de Yahweh, para hacer, la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Hasta ahí nada más, ahora vayan anotando, amados Zahim, se está refiriendo, al día de Yom Kippur, se está refiriendo, a Yom HaKippurim, el día del perdón, el día que se cancelan, los pecados para Israel, en primer lugar, entonces nosotros, ya aprendimos, a afligir nuestras almas, es un decir, porque está en la Tanaj, que hagamos ayuno, que hagamos, perdón, está en la Torah, afligiréis vuestras almas, entonces, ayuno de 24 horas, y ahorita voy a dar, otras recomendaciones, porque hay muchas malas, interpretaciones sobre eso, ahora, aquí hay una palabra, perdón, Azazel, Azé, como tal, con Z, significa cabra, Azé, igual cabra, Azel, que son las dos palabras, de las cuales se comportan, Azazel, quiere decir, salida, por lo tanto, Azazel, significa, un chivo, enviado, fuera, para que se entienda, un chivo, enviado, fuera, ahora, pongan con letras, grandotas, porque por la ignorancia, muchos se han maldecido, uno es Azazel, otro es Azazel, es diferente, en este caso, de Azé, cabra, Azel, salida, un chivo enviado, afuera, anótenlo con letra grande, en la Tanaj, no se interpreta, como un ángel caído, no se interpreta, como un ángel caído, porque muchos han dicho, el chivo, representa, a Satanás, al ángel caído, que dice, el libro de Enoch, o Enoch, no, no se refiere a eso, no, en la Tanaj, no se refiere, no se interpreta, como un ángel caído, si algunos morim, o sea, maestros de Torah, le han dado esa interpretación, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, y dije algunos morim, porque muchos morim, judíos, ortodoxos, o ultra ortodoxos, nunca le dieron esa, nunca se le da esa interpretación, que, que sea un ángel caído, no tiene nada que ver, si está bien hecha esa aclaración, aleluya, ahora, está hablando, de Yom Kippur, y entonces, nosotros sabemos, que es un día especial, ayunamos 24 horas, vuelvo a repetir, el Coen Gadol, anótenlo, pedía perdón, por él, por su familia, y por todo el pueblo de Israel, ahora, si tú te das cuenta, aquí no se menciona el efoz, no se menciona el pectoral, no se menciona la diadema, ¿por qué? miren, dice el verso 4, tienen Levítico, Bajkradis 6, 4, se vestirá la túnica, Kadosh de lino, y sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino, se señala el cinto de lino, y, con el turbante de lino, recuerden que no es Mitra, no, 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 porque esta traducción es pésima, Mitra era un dios pagano, es lo que utiliza el Papa, es la boca del pescado, eso no tiene nada que ver, con el turbante de lino, se cubrirá, son las Kadoshin, o Kadoshos de siduras, con ellas se ha de vestir, después de lavar su cuerpo con agua, aquí no se pone el efoz, no se pone la diadema, no se pone otra cosa, ¿por qué? vamos a ver el por qué, ahora, anoten esto, en el primer templo, hubo ocho kuanim, hubo ocho kuanim, gedolim, o sea, de gadol, pero en plural, gedolim, que eran similares a Arón, ahora, ¿cuál es la vestimenta del cohen gadol? eso ya lo vimos en Shemot, pero voy a, vamos a repasarla, número uno, pantalón, número dos, cinturón, número tres, camisa, número cuatro, turbante, número cinco, chaleco, número seis, pectoral, número siete, túnica, y número ocho, diadema, pantalón, cinturón, camisa, turbante, chaleco, pectoral, túnica y diadema, las cuatro vestiduras del cohen, pero aquí nada más está mencionando las cuatro primeras, no está mencionando ya, es decir, que en Yom Kippur, anótelo, en Yom Kippur, entraba con las cuatro primeras vestimentas, pantalón, cinturón, camisa y turbante, y turbante, aquí lo tienes, en el verso cuatro, no dice que entraba con su efod, entonces, en Yom Kippur, entraba con las cuatro primeras vestimentas de lino, sin oro, sin oro, no entraba con oro, ¿ya lo anotaron amados? Aleluya, ahora, ¿por qué sin oro? el oro, es con lo que hicieron el becerro, para adorarlo, ¿no? Entonces, pónganle así, entonces, o por lo cual, o por lo tanto, no se podía presentar así, para pedir perdón, debido al becerro de oro que se hizo, cuando se demoró, entre comillas, no se demoró, todo el terreno tiene perfecto, pero según ellos, se demoró Moshe, en bajar, entonces, solamente entraba con las cuatro primeras vestimentas, ¿de acuerdo? Sí, amén, no se podía, no podía entrar el cohen gadol, con la vestimenta con la cual, se ofendió tanto a la vaca dos, ¿qué era? Caduz, la vestimenta, sí, pero el eterno determinó, que fuera sin oro, dice el cuatro, se vestirá la tónica, caduz de lino, y sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino, se sellará el cinto de lino, el cinturón, y con la, con el turbante, perdón, de lino, se cubrirá, son las, caduz, sin vestiduras, con ellas, se ha de vestir, después de lavar su cuerpo, con agua, no se ponía el efod, no se ponía la diadema, aleluya, amén, vamos bien, aleluya, ahora, sigue por favor, háganle cinco y adelante, y de la que gilad de los hijos de Israel, tomará dos machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón, el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación, por sí y por su casa, por sí y por su casa, por él, por su casa, ok, siga, después tomará los dos machos cabríos, y los presentará delante de Yahweh, a la puerta del Mishkan de reunión, y echará suertes a Aarón, sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh, y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón, el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación, más el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto, al desierto, sobre él, al desierto, se enviaba al desierto, y hará traer a Aarón, el becerro que era para expresión suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expresión el becerro que es suyo, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, hasta ahí nada más, ahora anoten esto amados, la túnica de lino sagrada, tenía que ser nueva, y consagrada, la túnica de lino sagrada, tenía que ser nueva, y consagrada, y solamente para ese servicio, anoten así, sólo para ese día, sólo para ese día, no se podía utilizar después, ahora los dos chivos, los dos chivos tenían que ser prácticamente idénticos, y no gemelos es un decir, prácticamente idénticos, entonces, uno era para Elohim, y otro para Azazel, pero no se está refiriendo a un ángel caído, recuerden eso, pongan mucha atención, ¿sí? ¿o ven? ahora, el primero, era sacrificado precisamente a Elohim, anótelo, en el altar, en el altar, y el segundo, se le llevaba a una montaña, en el desierto, y se le arrojaba al abismo, o bien se dejaba que el animalito, sólo tuviera mal camino, y se fuera sobre, se fuera por el abismo, ahora, ¿qué representa esto? esto tiene que representar algo, en la bendita Torah, anoten, representa el libre albedrío, que tiene el ser humano, representa el libre albedrío, que tiene el ser humano, eso representa, la mayoría de la gente, le gusta perderse en el infierno, fíjate, es una calamidad eso, ahora, ¿qué se mostraba? ¿qué mostraban? ¿qué es lo que quería el Eterno, que se mostrara con todo eso? se mostraba, el arrepentimiento del pueblo, de Israel, por sus pecados, mejorando su conducta, no peor, porque algunos tomaron de Pesach, y parece que, como si no hubieran tomado, eso a nivel mundial, lo que dije yo ayer, se acaba de tomar de Pesach, y de inmediato, también te viene el reprobadero, porque no se consagra a la gente, o se tomó Pesach indignamente, ya he ministrado, que uno de los principales pecados, el primero, el orgullo, por eso pecó a Satan, por eso cayó a Satan, y por eso, y a Shukam, se le reprende, por eso hizo pecar a Adán y a Javad, entonces, mejorar la conducta, ahora, no volviéndolos a cometer, ya no volver a cometer los pecados, porque entonces, ¿de qué sirve? decir, ya estoy arrepentido, etcétera, sigue, por favor, ¿ya están listos? o venga, sigue, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera, tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo, siete veces de aquella sangre, después degollará el macho cabrío, en expresión por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio, así purificará el Mishkan, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, y de todos sus pecados, de la misma manera hará también, al Mishkan de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas, ningún hombre estará en el Mishkan de reunión, cuando él entre a hacer la expiación en el Mishkan, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa, y por toda la quejilada de Israel, y saldrá al altar, que está delante de Yahweh, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro, y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre, con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo consagrará, de las inmundicias de los hijos de Israel, cuando hubiera acabado de expiar el Mishkan, y el Mishkan de reunión, y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así, sobre la cabeza del macho cabrío, eso es importante, hasta ahí nada más, anoten por favor, anoten amados por favor, la explicación, es como si se sacara, los pecados de los hijos de Israel, anótalo, es como si se sacara, recuerda, ya vino Yahshua Hamashiach, estoy hablando de la Torah ahorita, es como si se sacaran, los pecados de los hijos de Israel, y los colocara sobre el chivo, ¿sí? ¿comen? es decir, es a lo que se refiere la Torah, entonces, a ver, los traspasará, y los traspasará, anoten, y los traspasará sobre la cabeza del chivo, igual, transferir los pecados de los hijos de Israel, al chivo, ¿y por qué lo del becerro? porque, aquí tiene que ver el becerro de oro, por eso no entraba, con oro, entonces, todo esto, anótalo, amado, te va a servir, todo esto es por el pecado del becerro de oro, aleluya, omen, bendito es el abacados, mira, en el verso 11, 16, 11, dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, y por su casa, y devorar en expiación el becerro que es suyo, anótalo ahí en Tutaná, si quieres, esto es por el becerro de oro, en específico entonces, todos los pecados, eran traspasados al chivo, pero también en el caso de Aarón, tenía que tomar el becerro, porque él fue el que lo hizo, y mira, el eterno es bueno, a ver, vamos a traspolarlo ahora, hacia lo que estamos viviendo nosotros, el eterno ya había perdonado a Aarón, es así, porque tenía que hacer esto otra vez, es que el eterno, mira, a ver, pongan atención, mucha atención, ¿cuántos están acá? ya lo había perdonado, ¿verdad? ¿por qué tener que volver a, con el becerro? anótalo, porque el eterno, no quiere, que nos olvidemos, no de lo que hicimos, sino de que él nos perdonó, parecería lo contrario, ¿verdad? pero él no quiere que nos olvidemos, de que nos perdonó, de que él es bueno, recuerda, no había venido Yeshua, jamás, ni derramado su sangre preciosa, Amén, Aleluya, entonces, ese día de Yom Kippur, el cual, si el eterno lo permite, todavía estamos acá, en este año, lo vamos a llevar a cabo, ayuno total, tefilá total, y nada de sexo, para los casados, lógico, estamos en una queila, entonces los solteros, no tienen por qué, a lo que voy es esto, que en algunos libros, judíos, dice que el día mejor, para hacer relaciones, es Shabbat, no dice Yom Kippur, pero si dice Shabbat, y eso está mal, porque es día del Adom, seis días, harás toda tu obra, más el séptimo, es día del Abacadosh, entonces, yo, repruebo esa idea, aunque sean libros judíos, de que el mejor día, para tener sexo, es, en el, en el matrimonio, pues, lógico, en Shabbat, el Shabbat, es para el Eterno, se acabó, no andarás en tus propios caminos, por favor, como voy a tener relaciones, entonces, analicemos eso, a conciencia, por eso, es la preocupación, amados, ahora entiendes, de que alguien, se vaya hacia el judaísmo, ortodoxo, por todas esas ideas, y entonces, si se trasgrede la Torah ahí, ahí, gravemente, anoten esto, Elohim, perdona todos los días, pero, el decretó, un día especial, el decretó, un día especial, o sea, un día específico, para perdonar, aleluya, amén, ahora, sigue leyendo, hasta terminar, el 34, y pondrá a Arón, sus dos manos, sobre la cabeza, del macho cabrío vivo, y confesará, sobre él, todas las iniquidades, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así, sobre la cabeza, del macho cabrío, y lo enviará al desierto, por mano de un hombre, destinado para esto, y aquel macho cabrío, llevará sobre sí, todas las iniquidades, de ellos, a tierra inhabitada, y dejará ir, el macho cabrío, por el desierto, después vendrá, Arón, al Mishkan, de reunión, y se quitará, las vestiduras de lino, que había vestido, para entrar en el Mishkan, y las pondrá allí, lavará luego, su cuerpo, con agua, en el lugar del Mishkan, y después de ponerse sus vestidos, saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expresión, por sí, y por el pueblo, y quemará en el altar, la grosura del sacrificio, por el pecado, el que hubiera llevado, al macho cabrío, a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también, con agua su cuerpo, y después entrará, en el campamento, y sacarán, fuera del campamento, el becerro, y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre, fue llevada al Mishkan, para hacer la expresión, y quemarán, en el fuego, entonces queda claro amados, el becerro, ¿por qué fue? ¿por qué? ¿por el pecado de qué? Aleluya, aleluya, y el macho cabrío, por todas las abominaciones, de los hijos de Israel, está aquí, entonces el 21, y pondrá a Arón, sus dos manos, sobre la cabeza del macho cabrío, vivo, y confesará sobre él, todas, las iniquidades, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolas así, sobre la cabeza del macho cabrío, le enviará al desierto, por mano de un hombre, destinado para eso, pero el becerro, específicamente por el becerro de oro, sí, el que los quemara, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento, eso tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, afligiréis, afligiréis vuestras almas, entonces ayuno, aquí hacemos el ayuno, total, total, es un ayuno total, no comemos nada, no comemos nada, en un momento dado, los bebés, lógico, es diferente, las mujeres embarazadas, aquellos que estén enfermos, por favor, rájen, rájen, un pobre enfermo, o un niño, ¿cómo lo vas a poner en ayuno? Si es de pecho, 24 horas, eso no, porque he visto eso, o sea, luego van haciendo preguntas, de varios que van haciendo, y estuvieron en alguna que y la, que era mesiánico, pero tendían al ortodoxismo, entonces, es que me ponían a mí, a mi niño, en ayuno total, no, eso no se hace, no, hay que ser coherentes, aleluya, amén, sigue, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que muera entre vosotros, es un shabatón, y eso ya vendrá después, ya lo hemos vivido acá, y es hermoso vivir Yom Kippur, sigue, porque en este día, se hará expisión por vosotros, y seréis limpios, y seréis limpios de todos vuestros pecados, delante de Yahweh, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo, ahora, ya vino Yahshua Jamashiyah, entonces, porque Yom Kippur, bueno, nosotros lo he ministrado en cada Yom Kippur, tienes el audio de Yom Kippur, y además tiene los estudios, en escrito de Yom Kippur, ciertamente, precisamente, porque es para el perdón de Israel, en ese día, vendrá Yahshua Jamashiyah, pondrá sus pies en el monte de los olivos, porque estamos guardando Yom Kippur, esperamos a Yahshua, esperamos a Yahshua, y ese día, está destinado, que él pondrá sus pies en el monte de los olivos, aleluya, por eso nosotros estamos acá, ahora, perfecto solamente el ojín, perfecto solamente el ojín, todos cometemos muchas torpezas, y muchas tonterías, que no cometamos pecado, pero que no cometamos, vamos, me refiero, a veces una tontería, puede parecer pecado, un pecado tontería, la cuestión es, que tú y yo somos imperfectos, Yahshua dijo, sean perfectos, como nuestro Abba celestial, es perfecto, o sea, en los chamayín, la perfección, ya lo he dicho, aprendemos algo de Torah, lo hacemos, aprendemos algo de Torah, lo hacemos, pero en lo que no aprendemos todos, todo perdón, cometemos muchas imperfecciones, por eso él nos va a transformar el cuerpo, aleluya, entonces, mientras llega ese día, nosotros guardamos Yom Kippur, nosotros lo guardamos, de una manera especial, se hace el Netila Yadayim, se hace el toque de Shofar, específico, y los hermanos van subiendo, como tú lo has visto acá, a leer una, para la redundancia, un Pazuk, de reconciliación, perdónanos Abba, perdónanos, perdónanos, es pedir perdón, pero vamos, no se refiere que estemos transgrediendo la Torah todo el tiempo, sino que todo el tiempo, si cometemos torpezas tú y yo, por ejemplo, analicémonos cada uno, de los que estamos aquí, si en esta semana, o en el mes, o en lo que va del mes, de abril romano, no te has airado, y has hecho algo indebido, no diga nada, seguramente si lo has hecho, entonces pide perdón, aleluya, acabas de tomar pesaje, y luego a gritar, imagínate, cómo, cómo está eso, eso no es torpeza, eso es pecado, entonces, pongan así, amados precios, les va a servir, Yom Kippur nos impulsa, como creyentes, a reflexionar, aleluya, a reflexionar, y acercarnos con más sinceridad, de Emet, en verdad, con más sinceridad, a Elohim, y así lograr su perdón, Amén, ahora, anoten esto, les va a servir, para los que ya han vivido, un Yom Kippur, es un entorno especial, espiritual, el que rodea ese día, claro que sí, es un día especial, para los que hemos vivido, Yom Kippur, es un Shabbatón, eso, es el principal Shabbat, de todo el año, porque es el día, que nos reconciliamos, con el Abacadus, pero que estemos reconciliados, desde ya, eso es, que ese día nos impulse, a ser mejores, pero no, no estar pecando, y pidiendo perdón, en Yom Kippur, pecando, y pedir perdón, en Yom Kippur, no, eso no sirve de nada, si terminaste hasta el 34, aj, no, sigue, por favor, hará la expresión, el Kohen, que fue reungido, y consagrado, para ser Kohen, en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadosh, y hará la expresión, por el Mishkan Kadosh, y el Mishkan de reunión, también hará expresión, por el altar, por los Juanín, y por todo el pueblo, de la Kejilá, y esto tendréis, como estatuto perpetuo, para hacer expresión, una vez al año, por todos los pecados de Israel, y Moshe, lo hizo, como Yahweh le mandó, Aleluya, y Moshe, lo hizo, como Yahweh le mandó, ahora, es muy importante, que les platique dos cosas, pero las vas a notar, para pasar siempre, un buen Yoh Kippur, número uno, restitución, si no se restituye, algo que se robó, de nada sirve Yoh Kippur, recuerda, que nosotros creemos, que Yahshu es el Mashiach, él es el Mashiach, no hay otro Mashiach, Yahshu es el Mashiach, él ya vino, derramó su sangre preciosa, resucitó, él viene pronto, entonces, restitución, y dos, pedir perdón, al agraviado, o agraviada, porque si no se pide perdón, si no se pide perdón, al agraviado, entonces, de nada sirve pedirle perdón al Eterno, si no se reconcilia a uno con las personas, bendito es el abacados, pedir perdón al agraviado, hasta ahí vamos a dejar el estudio, bendito es el abacados, ahora, yo sé que hay muchas dudas, yo sé que hay muchas dudas, permítame poder seguir adelante, ministrando más la bendita Torah, toda la baja, permítame seguir adelante, ministrando la bendita Torah, y más dudas se van a disipar, aleluya, por ejemplo, sobre lo que acabo yo de ministrar, sobre la mujer de menstruación, sobre los varones que tienen poluciones nocturnas, etc., bendito es el shengado de Yahweh, entonces, yo sé que hay muchas dudas, todas esas dudas se van a ir aclarando, pero vamos, si sirve, pero vamos, ¿de qué serviría seguir ministrando más Torah, si lo elemental no lo has hecho? o no lo hubiéramos hecho ya, entonces, nos arrepentimos de nuestras mentiras, nos arrepentimos, cada quien con sus pecados, lo que haya tenido, robo, tracalerías, adulterios, fornicaciones, etc., etc., lógico, ya aprendimos, no mentiras, no mentimos, y se acabó, pero si se sigue mintiendo, si no has ido a pedir perdón, atención, mucha atención, por favor, terminando el Shabbat, a pedirse perdón, tú vas a decir, pero otra vez, Roe, pero es que el rebaño se tiene que mantener sano, el rebaño se tiene que mantener saludable, entonces, el mensaje también es para allá, para las que Gilot, si entre familias ha habido problemas, pídanse perdón, porque las cosas no van bien en la tierra, y tú dirás, pero no, sigue el airecito, está haciendo calor, etc., las cosas no van bien, tenemos que ser honestos, que no van bien en la tierra, que la guerra se soltará algún día de estos, no sabemos, pero viene pronto la guerra, etc., vamos sobre lo de ayer, rumores de guerra, habrá guerra y rumores de guerra, ahorita hay guerra en Siria, o es una guerrilla, no, la guerrilla es otra cosa, la guerrilla es agarrar a las personas, a escondidas, de repente, esconderse en los cerros, esos son los guerrilleros, hay guerra ahorita en Siria, si o no, es una guerra civil, pero es guerra, ahí está una guerra, rumores de guerra, vendrán otras guerras, probablemente entre Estados Unidos y Corea del Norte, y se unan después otros, y se haga un polvorín, ahorita es guerra, ya, en Siria y en otros lados, ya están los rumores de guerra, entonces, si hubo problemas, perdonarse unos a otros, pasan amados ajim, y vamos a hacer una tefilá,